Siento que me palpita uno de mis testículos como si tuviera un corazón extra, ¿sabes si es normal? Yo que te iba al médico, tío Por si acaso Bueno, a ver, partidita con Evo Alguien se quiere apostar algo porque no quiere volver a jugar Evo Attack Speed Necesito ganar Bajo cualquier circunstancia Quiero terminar la serie ya Ya puede estar mi abuela No, tu abuela me suele atraer huevos El dinero que tiene tu abuela, a lo mejor Bueno, a ver si puedo invadir este blue Thorn Show Leader Ah, este es el mismo ¡Qué bien, tío! La verdad Muy buena play por mi parte Vamos a pillar ya el Bancroft Vamos a pillar el Caliz Lleva Thorns le sabe Sí, le ha venido muy bien el Thorns Me ha hecho tanto daño con el Thorns Que me ha dejado 12 de vida, creo Aunque tengas Pick Diff, este tío es mejor que tú A ver, no tengo Pick Diff porque tengo que jugar un Evo a básicos O sea, que lo de Pick Diff Hay que mirarlo con lupa Pues bueno, Pick Diff sí Pero la build la hace bastante peor Así que habrá que ver Este tío me quiere cascar una ulti Y me cuenta la ulti, brother Ok, tío Y me cuenta la ulti, tío Ay, Dios mío, tío Luego Hago el puto Woho, tío De los cojones este Cuando me intento hitar un Stun o alguna mierda así Y no sale la ulti Pero aquí sí que cuenta Aquí sí Muchas gracias, Evo, tío Muchísimas gracias, brother Este me lo he ha llegado por cojones, vamos Gracias No vaya a tirarte el Thorns, eh, campeón Tengamos la fiesta en paz Vete al Blue, no me toques los huevos Qué putada No voy a tener cooldown para su ulti, tío Un Forge Pensaba que me iba a tirar el 3 No, no voy a tener cooldown para su ulti Me ha venido muy bien, la verdad ¿Cómo hago para ser inquisidor? ¿Te suscribes, loquete? La verdad que no tiene mucho misterio A ver, voy a hacerme el ciclopean Supongo, para tener cool down Pero bueno, yo creo que este game no lo puedo ganar Si tengo que ir a básicos Porque es muy complicado matar una buster No me jodas Se me da buen shoteo Ya veremos a ver full build, potty de 3k y demás historias ¿Es un blue stat? Oh, que bien Me interesa Gracias Supongo que sí, ciclopean No sé qué hago cortando el bar, tío Hostias, no le he dado Vámonos rápido Que quiero mi red A ver si llego, tío Joder, qué poquito, tío Igual tiene que ver llevar un puto berserker Yo lo hago directo por aquí No, estoy en kick también Me llamo igual Ah, no, 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 no me llamo igual Me llamo Julio y ya Kick Julio Vale, bien Vamos a pillar ya el ciclopean La verdad que le sacamos buena pasturria Hay posibilidades Mientras el tío no me ve Empieza a robar los reds y demás Yo creo que en cuanto me pille la potty Tenga el demonic Le pegue un par de basiquillos y tal Yo creo que podemos cuquear Espero que no se haga más defensa Porque vaya coñazo A ver si puedo crearle presión ahora a la torre de medio A la torre de medio, ¿sabes? Como si hubiera más zorros No sé si el tío tendrá ulti Vete a la mierda tío Vete a la puta mierda tío Voy a pillarme esto para Coulomb Y me pira por esto al 2 ¿Se ha pillado una Aegis? Correcto Pues habrá que tirarle las ultis con cuidado No le sacamos mucho Bueno, ahora tengo ulti yo El vado no tiene el Shell Yo tampoco tengo Blink Pero bueno No es mal poke La verdad Lo malo que en cuanto el tío pille el Brawlers No sé si le voy a poder ganar Vale, ulti de mierda Me he empujado un poquillo Pero no me importa de momento Voy a quitarme el Gengis Voy a pillar esa vaina Voy a defender mi Blue Esperamos Tampoco me importa mucho Que se me vaya, si No sé cuánto daño tendré Para el Fire y demás Pero bueno De momento voy a chilear Voy a pillarme ya las botis Y a ver si así puedo ganarle Mucha presión o algo Ya le saco 100 de pasta Eh, 1000 perdón Supongo que el tío Vendrá con Full Brawlers Y eso sí que va a ser Un poquillo más problemático Ahora veremos A chilear ahora Que no tengo el 3 Que puedo ataque speed tengo, ¿no? Con tantos ítems ¿Cómo no le he dado? ¿Y por qué estoy a mitad de vida? Quiero vaquear en verdad Porque si no me voy a morir Pero Bueno, el tío no tiene ulti Tiene zones y tal No sabía que podía hacer eso, tío Vámonos Voy a pillarme esto al 1 Y me voy a pillar esto también Si te salta la nuca No le puedes dar con el 3 Sí, sí puedo Lo que pasa es que Estoy fallón O sea, con que haga así Ya está, le doy Pero los últimos 2 o 3 saltos No se los he dado Porque he fallado No sé qué hacerme de último La verdad Joder, Julio, por Dios, tío No sé qué Pero es que sabía que no iba a tirar la Aegis, tío Lo sabía que no lo iba a tirar, tío Iba a esperar para tirarle el 1 Pero digo, no me la voy a jugar, tío Porque seguro que el power no tiene una mierda de reflejos, tío Y efectivamente, no lo ha tenido Vamos a pillarnos esto ya Y de último, no sé si hacerme un poli O qué coño hacerme, la verdad Bueno, un telquines, supongo Para completar el porcentaje de ataque speed Porque un fatal y no me quiero hacer, la verdad No por nada, eh, pero... Qué rico viene este F6 No sé yo si hubiera ganado este game, eh Pero vamos, tiene que estar llorando este tío para darle F6 De esa manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!